muy buenas a todos gente de youtube como les va bienvenidos a la nuestra última parte del cuidado de la albahaca ya ha pasado un mes aproximadamente desde que terminamos de hacer nuestro último vídeo del cuidado de la albahaca y vean cómo ha crecido nuestra albahaca aquí se las puedo mostrar se acuerdan de nuestra maceta en donde pusimos varias albahacas pues vean han estado creciendo de maravilla y pues les voy a mostrar el último de los cuidados que deben tomar en cuenta para sus albahacas como podemos observar ya son albahacas maduras y quiero que observen en la punta del en la punta del tallo de esta albahaca por ejemplo vean esas esas esos círculos que están ahí ahí es señal de que nuestra albahaca está por dar flor qué significa esto nosotros vamos a decidir si queremos que nuestra albahaca se reproduzca o sea que consiga semillas o que siga creciendo en sus hojas que siga ojeando para que nosotros lo utilicemos en nuestra cocina en nuestro caso nosotros no queremos que se reproduzcan sino que sigan dando más hojas como como lo han hecho hasta ahorita entonces nosotros para evitar que se espiguen nuestras albahacas que se alarguen y en algún momento pueden amargarse y morir como se los voy a mostrar al final del vídeo un caso de que yo no le quité estas pequeñas flores bueno estos son los indicios de las flores yo no se las quité entonces el tallo se alargó demasiado y terminó por secarse generó semillas pero se secó nuestra albahaca entonces nosotros no queremos eso nosotros queremos que siga produciendo hojas para que nos siga funcionando para nuestros guisados entonces el cuidado es el siguiente simplemente cuando ustedes detecten esta que se está formando flor que se está alargando nuestra albahaca nosotros nos vamos a ir a la punta en donde está la última separación de nuestras hojas como esta está de aquí y lo que vamos a hacer es simplemente dar un tirón o simplemente pellizcar un poco y se va a liberar vamos a quitar la flor estas flores que va a ocasionar que nuestra albahaca se espigue y no le va a pasar nada a nuestra albahaca nuestra albahaca va a seguir creciendo de en sus axilas van a seguir creciendo albahacas pero aquí ya no va a crecer flor lo que va a evitar que se espigue nuestra albahaca vean por acá hay otra albahaca que está queriendo ya sacar flor pueden ustedes observarlo por esa forma en la parte de hasta arriba vamos a darle un pequeño pellizcón a esas flores y vamos simplemente a quitarlas miren por acá tenemos otro esta de acá también ella está queriendo sacar flor vamos a darle un pequeño piquete y quitamos las flores ok así a todas nuestras albahacas que encontremos me parece a esta de acá vean vean como ésta ya se está alargando un poco se ve claramente como las flores aquí hay un nivel de flores aquí hay otro aquí hay otro ya que otro se está alargando nuestro tallo entonces va a ocasionar que se espigue y pues se vaya a secar nuestra albahaca nos vamos a darle un pellizcón aquí y vamos a quitar esta flor esta flor pues también tiene un aroma muy fuerte la pueden utilizar para aromatizar algo algo pero vean hay que quitarla antes de que crezca crezca demasiado la flor para evitar que se nos seque nuestra albahaca y se nos alargue demasiado por acá también quiere aquí están los indicios de otra flor vamos a quitar por acá tengo otras albahaca de la misma de la misma siembra que hicimos en los vídeos pasados les voy a mostrar muy bien señores miren yo había separado esta porque es la albahaca que más podemos ejemplificar en lo que queremos de nuestro cuidado vean como ésta ya se está alargando ya se está alargando con sus flores esos pequeños puntos blancos son los pétalos que apenas van a abrir de nuestra flor y pues es peligroso vean ya se ya se alargó demasiado y ya no está produciendo hoja sino que simplemente está produciendo flor esto es un problema ya que se nos puede espigar y alargar demasiado entonces vamos a terminar con esto antes de que nos vaya a afectar demasiado a la planta entonces vamos a darle un pequeño piquete vamos a darle un pequeño piquete hasta esta parte inferior para que podamos seguir produciendo plantas hojas perdón entonces ahí está nuestra albahaca estaba queda un poco mocha pero vean como yo me tardé un poco en quitar esta flor entonces hay las consecuencias nuestra albahaca no hay problema va a seguir creciendo de estos lados de la axila vean cómo está creciendo aquí otra albahaca y otra albahaca entonces es muy recomendable que quiten esta flor que es miren esta es la mejor que pude tomar para ejemplificar para que vean como la flor hace que el tallo se alargue demasiado por acá también tengo otra igual de la misma siembra de los vídeos pasados y vean este también se ve claramente que ya está por sacar flor entonces vamos a quitarle la flor recuerden que esto es dependiendo de lo que ustedes quieran si ustedes quieren reproducir más albahacas con las semillas que saquen las flores pues déjenlas pero va a morir en algún momento se va a explicar y se va a secar nuestra albahaca ya que ella va a notar que pues su ciclo de vida ha terminado ya que ya creció ya ojeo ya creció las flores y ya se reprodujo a través de las semillas entonces va a llegar un momento en que se va a secar su planta de albahaca para evitar esto como es mi caso estoy estoy quitando las flores vean esta también ya quiere producir flor entonces simplemente vemos hasta qué nivel podemos cortar y le damos un pequeño pellizcón también pueden utilizar tijeras no hay ningún problema y les funcionaría de igual manera pero como el tallo es muy frágil simplemente con un pellizco se quita se quita la flor y no hay ningún problema no estamos dañando el tallo y crecerá en los laterales más más hojas de albahaca ok entonces también es importante que la que la planta se enfoque en hacer hojas no en hacer crecer la flor sino también porque si tenemos ambas cosas se va a se va a retrasar el proceso de la creación de hojas y se va a enfocar la planta más a la creación de la flor entonces esto sería todo señores les voy a mostrar en un momento las consecuencias de no quitarle la flor en una planta de albahaca que desgraciadamente pues yo no yo no sabía y no le quité la flor vean ahorita regresamos muy bien señores ya para terminar el vídeo quiero mostrarles las consecuencias de no realizar un una buena un buen cuidado de nuestra albahaca dependiendo de nuestras necesidades vean quiero que quiero mostrarles aquí la albahaca de nuestro invernadero vean como algunos tallos ya están muy alargados y ya se secaron porque porque nosotros dejamos estas flores que crecieran entonces ya la albahaca dio por entendido de que su ciclo de vida había terminado y como consecuencia empezó a secarse su tallo vean hay algunas que pues apenas están sobreviviendo como pueden ver pero la mayoría yo no yo no tuve ese cuidado en la mayoría de estas albahacas por lo que sucedió lo que están viendo en este momento nuestra albahaca dio por entendido que su cicla de vida ya estaba por terminar y pues se secó su tallo entonces les recomiendo mucho quitarle las flores si ustedes usan mucho las hojas de albahaca para su cocina quítenle las flores de inmediato desde que desde que puedan observarlo y pues denles un pequeño pellizco para que no pase esto entonces aquí estamos abarcando pues los cuidados desde la germinación esta sería el final de la serie de la planta de albahaca muchas gracias por habernos acompañado espero que no les haya surgido alguna duda en la planta de la albahaca es muy sencilla de de en sus cuidados entonces no deberían de tener ningún problema simplemente sigan un suelo un suelo rico nutrientes pueden aguantar mucho el sol las albahacas como pueden ver y aparte el cuidado de las flores para que no se espiguen y no se alarguen y terminen secándose sus albahacas vale entonces pues muchas gracias por estar aquí en esta serie yo les agradezco mucho por estar aquí en de no farming y pues nos vemos en otra serie de de otra variedad recuerden que aquí pueden seguirme en mi página de facebook y también esperen muchas sorpresas más en el siguiente mes que viene nos vemos y hasta la próxima